Rock and roll, se lo voy a dedicar a mi amigo, el Picasso, porque el pienso se llama Soldado del Metal, así como aquí hay muchos, para ustedes, Soldado del Metal. 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 ¡Gracias! 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 ¡Eso fue el cortado de METAL! Todo un tributo de los bókers de acá de Barquisimé, pero en todas las zonas.